Venga aca Yo te vas a pasar mucha Por usted no te lo vas a pasar Venga, venga Francisco José Manuel José Manuel No dice Francisco José Manuel No dice Francisco Es increíble Ahí dice Francisco Es increíble Por qué es esto Bueno Yo soy un general Óigame bien ¿Quién me dice que no se va a parar la atención? Por qué es que yo le ríe a mí de una manera que no Yo soy un general Óigame ¿Y puede grabar? No, yo no estoy grabando No, yo no estoy grabando Yo no estoy grabando a él Esa es la disciplina que no puede ser Porque cuando yo digo que es un general Él tiene que pasar atención Y decirme respetuosamente Identifíquese Oye Sin tales de duda Cuando yo me identifico Él tiene que saludarme Después me dice Comandante No puede estar parado Pero tiene que haber una disciplina La mierda Él no es así La mierda esta Yo simplemente le voy a dar mi trabajo Estoy trabajando acá Sí Digo Como usted debe ser un general 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 Exacto Usted tiene que tomar en cuenta que uno cumple órdenes El remix Sí Por lo cual es la disciplina La disciplina es otra cosa Sí Lo entiendo señor Oye Pero Tenemos que colaborar Usted es de civil Comandante O sea Usted es de civil El hecho de no implicar que Perdón Perdón O sea que el general no es más si tiene ropa No entiendo Usted no me está entendiendo No, dime la cosa General no es más si tiene ropa en este país Grabame eso Grabame eso Sí Aquí los generales no es más si tiene ropa No he dicho eso Pero yo sin reparación general No he dicho eso Yo sin reparación general Comandante No estoy ¿Cuánto me acabas de decir a mí que yo no estoy de civil? Usted está grave el letrero de nuestras acciones Usted me está haciendo que yo te voy de civil Usted me está haciendo que yo te voy de civil Para arramar una cosa Y ese carro Comandante no justifique su falta ¿Puede hacer carro que sea ahí? Y que hacerla allá también Y que usted cree que nosotros le estamos haciendo acá ¿Pero y la falta de ustedes con la disciplina? La falta de ustedes con la disciplina Y su falta de disciplina ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿La falta de disciplina de ustedes? ¿Eh? Y hay más vehículos parados adelante ¿Eh? Vamos a ver ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿Usted está haciendo un trabajo? Así no podemos Usted está haciendo un trabajo Usted está haciendo un trabajo No podemos Usted tiene que hacer su trabajo con disciplina No podemos Yo no le faltaba al respeto a usted Ponte ese parado con atención si quiera Saludame Usted me ha hecho saludos a mí, un general Porque yo estoy diciendo que yo estoy de civil A un general ¿Eh? ¿Cuántas veces a mí? Que yo estoy de civil 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 Que yo no soy un general No le faltaba al respeto a usted Quien está alterado a usted No soy yo Yo trabajo con el general Fala que usted está equivocado Con un papel alta Con un papel alta Con un papel alta Con un papel alta Lo que está haciendo Usted tiene que estar en laación Entonces usted tiene que colaborar Y estacionarse bien Buye yo vengo con una emergencia Usted viene y se estaciona Ya les siento Que no pues una emergencia Que eso no se gustifican Entonces no se demotifica Pues es que ella está bien Es que ella está bien Pero? Pero yo yo hablando de disciplina Es una disciplina que se está perdiendo ¿Usted no es un militar? Uh ya Pero nosotros le estamos Viene como... usted puede hacerlo señor yo sé lo que me sale yo no he dicho que no voy a mover ese carro y veo que no tiene la cortesía ni siquiera de considerarme pero lo que pasa es que esto es indisciplinado no si no yo lo voy a grabar y tiran por las páginas sociales eso es lo que hago así pero yo no vi que asunto interno y usted ni siquiera o sea yo no entiendo esto pero es que yo no entiendo esta situación oye quien dice bien es que tiene esta gente todo bien comando no entiendo señor hay ningún problema no, 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 no no, 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 esto es increíble pero como que me está diciendo que yo estoy metido civil que yo no soy nadie metido civil que yo no soy nos venimos ¿eh? mire, mire pero como lo dice a mí que yo no soy nadie metido civil coño Bueno.